Fuera de lo que son los medios de Hip Hop, pues sí está, es cierto que se tira de eso, del estereotipo, de la risita, hay que hacer la gracia, hay que hacer algo llamativo, algo amarillo para que la gente se acerque. Uy, aquí está la, esto no es, esto no es una pieza, no es una pintada, un grafite de los gamberros que apuntamos bien. Tanta inspiración ensalitrada, por favor, dime décima, piedad por mi amor, inspiración ensalitrada, 3 y 20 se hace tarde, se va al metro, empiezo a andar rápido, aprieto el paso, agonía, pecho al fuego, ojos nublos por la falta del oxígeno que nutre a mis péspidos de manera cíclica, no hay caducidad para esta continua actividad creativa, veo polígonos a diario en esquinas y en armario, buen stencil en la plaza, soledad y amor de rata, es el escaparate, que continuamente me aparece en mi almanaque, sin vivir, ir y venir de markers, en marmore a superficie, así se hace, es el mensaje claro y conciso de cada individuo, por eso firmo y rotulo, rectifico, solo transcribo la perfecta, aparente adaptación mural, díselo al tiso, exprime en cada gota de montana su ira y rabia de esta farsa, tanto como amor, pasión por esta bola universal, decolorido, multiatexturado, pixel escuadro, cuando vuelvo a enfocarme en la pantalla y verme raro, ensalitrado, configuraciones de aparatos, cableador métrico, cilíndrico, bromuro carbónico, pegatinas cubren la urbe, personajes desmesurados, se apresuran a comer de los recortes del papel, rodillo en mano, mensaje claro, atentado asegurado, sin violencia física, solo ataque mental crónico, dibujo irónico, Décima, la noche está fresca, pero con la chaqueta y el cachetón de pintura ya tenemos fiesta, posteriores quejas de dueño parcial de la fachada, al no saber apreciar tan divinas formas, trazos, bombas de color de alucinante composición, markers, price y caps, para disfrutar de evasión, destrucción, siento sentirme también al plasmar lo que me pide el cuerpo, reventar un cubo de pintura contra el muro del ayuntamiento, ver por cada punto del mundo que pises un tag en un lugar que solo vieron tus ojos, Dios mío, si fuiste tú el que creó esta esfera rayaría tu nombre en el mar, como abstención brutal, como murales sin de piezas, hábiles fieras, destreza y control sobre las diversas superficies, el lienzo, adrenalina, al 80% en vena, el pretexto, el por qué, no lo sé, no lo entiendo, pero es como una eyaculación, un polvo especial, una sesión de choleos con todo lo malo, para acabar como acabamos, ensuciados, multados, borrachos, fumados y perras, es la señal de lo bueno, lo místico, como si me fuera el neolítico, la prioridad es felicidad y en esto lo encuentro, me inundo, me encharco, me empapo de pigmento, así luego como camaleón expreso mi estado anímico, más jodo cuanto más me cortan la alegría, por eso casi siempre pinto el negro, por eso escribo esto, lo rezo al vomitar, siento alivio, me saneo, marco el trazo del amor visible, el sentimiento es sensible, no sé por qué será, pero disfruto como un animal, un lobo solitario, la magia del graffiti, del arte urbano, el más sucio, el más puro, el padre del pescao. ¡Gracias!